...del Cambódromo, donde va a realizarse el Corso Cruceño. Y para hablar sobre los detalles de lo que se podrá y no podrá hacerse en este lugar, estamos con nuestro invitado, aquí le doy la bienvenida, Fernando Mustafá, Secretario de Recaudaciones y Gestión Catatral de la Alcaldía. Muy buen día. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué no podremos hacer en el Cambódromo? ¿Se podrá vender bebidas alcohólicas? ¿No se podrá vender? ¿Qué pasará con los alrededores? Bueno, es bueno aclarar esto, ¿no es cierto? Alrededor del Cambódromo, el uso de suelos es de residencial y lo vamos a mantener así, de tal manera que no se puedan abrir rocolas, que ya tenemos muchas solicitudes para abrir rocolas, para abrir licorerías, para abrir bares, para abrir cantinas. Entonces creemos que eso desvirtuaría la razón de ser del Cambódromo, que es un lugar familiar y cultural. Eso no quiere decir que no vamos a permitir el expendio de bebidas alcohólicas en los acontecimientos que vayan a dar. Tendremos que dar permisos especiales para que se instalen kioscos provisionales para atender a los que hagan festividades allá, ¿no es cierto? La idea es llevar todos los acontecimientos allá, llevar, por supuesto, el corso, la entrada infantil, y adicionalmente la entrada a los residentes paseños, o cochababinos, o Valle Grandino, ¿no es cierto? Que se lleve todo allá, así mismo las danzas, los bailes, y es posible hasta los desfiles cívicos. Nosotros creemos que el parque, el Cambódromo va a ser un parque y se tendría que volver a un lugar cultural, donde toda la familia vaya a disfrutar y también los fines de semana disfrute del parque. ¿No es cierto? Creemos que tiene todas las condiciones. El recorrido va a ser del octavo anillo hacia el cuarto anillo. Entonces creemos que es un lugar muy bello para el disfrute de los cruceños. Usted nos dice que todo va a tratar de concentrarse dentro del Cambódromo, pero ¿qué pasa con los vendedores ambulantes? ¿Van a estar permitidos? Bueno, eso, todo eso hay que estudiar, todo eso hay que reglamentar, ¿no es cierto? Nosotros quisiéramos más bien que sean las empresas legalmente establecidas las que podamos nosotros, digamos, paseñas, real, que se yo, tener sus lugares allá de expendio, pero dentro de lo que es el Cambódromo, y lo que no queremos es permitir que alrededor del Cambódromo se instalen locales de expendio de bebidas alcohólicas. Si bien esta es una obra a estrenar, muy esperada por los cruceños, ¿el precio de las graderías se mantendrá como en los anteriores años? ¿Tendrá un alza, tal vez? Todo debería mantenerse, porque lo único que estamos haciendo es cambiar de lugar, ¿no es cierto? Estamos llevándonos a un lugar que tiene mejores condiciones para estar allá, no va a haber los cables, van a poner las graderías, van a ser instaladas, allá no vamos a construir graderías, así que digamos esto, bueno, en otros lugares parecidos, sino se van a instalar para cada acontecimiento, o sea, no debería, ¿por qué variar ningún precio? Esta zona es nueva para los ciudadanos como para celebrar el carnaval. Se preguntan algunos, ¿habrá, estar habilitado del cuarto al octavo anillo de la mutualista? ¿Podrán transitar los micros, el transporte público? ¿Habrán parqueos para los vehículos para poder llegar? Claro, claro, normalmente esto va a estar abierto al tráfico de vehículos que van al norte o que vienen del norte, ¿no es cierto? Va a ser un desahogo para el tráfico congestionado que tenemos en la ciudad y sí vamos a habilitar parqueos, etcétera, todo. Muy bien, don Fernando Mustafá, quiero agradecerle por esta entrevista. Estamos todos atentos a lo que va a suceder con el carnaval cruceño y por supuesto con esta obra de estrenar el cambódromo donde va a realizarse el corso de todos los cruceños. Tenemos maestros farmacés. Deportes.